Me tiran del ATV con calificación grave, autorizado solo para ir a un taller a quitar el alerón. Lo que me pone en una situación bastante complicada. Además, te contaré qué me dijeron de las luces LED y si me dijeron algo del vinilo. Así que me dio dos opciones si quería el ATV en ese momento. Después de mucho trabajo y esfuerzo para hacer y montar el alerón, me hacen quitarlo para poder pasar el ATV. El motivo, reforma no autorizada. ¿No notéis nada raro? No lo sé. ¿No veis que llevo un poco de prisa para grabar? Pues mira. Se ha roto la puerta. Como ya sabréis, si sois seguidores del canal, prácticamente he acabado el proyecto del Audi TT Cup a falta de algunas cosas más. Pero lo más gordo ya está terminado, como el vinilo y el alerón fabricado en fibra de carbono. Pero literal me ha durado 15 días, o lo que es lo mismo, dos salidas con el coche. Porque entre que acabé el vinilo, que se me demoró un mes, solo he podido sacar el coche con el vinilo y el alerón dos veces. Menos mal que una fue Valencia, que por lo menos se lució un poco. Y todo esto porque casualidades de la vida me ha tocado pasar el ATV en esas fechas. ¿Cuáles fueron las dos opciones que me dieron? Que en realidad fue una, si quería la pegatina en ese mismo momento. Inciso, he de decir que no hubo malos rollos ni nada por el estilo, me explicaron perfectamente lo que era y lo que no era posible. Más de uno de vosotros, los que me estáis viendo, habéis tenido estos problemas, pero donde yo voy no he tenido nunca ningún problema. Si hay algo que no se puede, me lo dicen, lo quito y se acabó. Bueno, a lo que voy. Me dijeron que tenía el coche en perfectas condiciones, pero que el ATV estaba desfavorable precisamente por el alerón. Y te estoy yo, a ver si quitarlo, a ver si quitarlo, a ver si quitarlo, a ver si quitarlo. Así que fijaos si son buenos, donde voy a pasar el ATV. Básicamente, me dijo que si quería pasarle ATV, tenía dos opciones, o legalizarlo, o homologarlo, o quitarlo. Como yo ya sabía lo que me iba a pasar, me llevé las herramientas para quitarlo, pero estaba bastante pegado, por lo que la tarea fue difícil. Ya que, vosotros no lo sabéis, pero le eché alrededor silicona, ya que la junta no era perfecta y podía meterse agua, suciedad y acabar oxidando los tornillos, etc. Por lo que lo seré para evitar todo esto que os estoy contando. Bueno, ahora lo único que tengo que hacer es volver a pasar, que me hagan las fotos y me la alerón. Bueno, tengo que volver a pasar a que me hagan algo antes de pasar por él. El túnel, hace la foto. El problema era que en la foto que le sacan en la parte trasera se veía el alerón. Así que lo único que tenía que hacer era volver a pasar sin él, para que en la foto saliese reflejado el coche sin el alerón encima. Ya que no estaba homologado. Ni siquiera me hicieron pasar otra vez por todas las pruebas. Simplemente me metieron dentro, me hicieron la foto y salí marcha atrás. Bueno, pues después de quitarlo, ya tengo la etiquetita, pero si queremos llevarnos a ver cómo lo va. Bueno, si sois seguidores del canal, ya habréis visto que puse unas bombillas de Aliexpress, las K5C, que alumbran una barbaridad. Son bastante buenas y no dan fallo. Sinceramente las necesitaba porque la óptica que trae este coche de fábrica es un poco floja. Así que imaginad que ya de por sí es floja con unas luces halógenas. Así que me hicieron realmente un cambio las luces LED. En serio, no se veía. Y tengo el faro, tanto por fuera como por dentro, bastante limpio, un poco arañado. Pero eso no influía en las halógenas porque con las luces LED se ve perfectamente. Yo tenía miedo que me dijesen algo por ser demasiado potentes, ya que son de 40 vatios. Y los lúmenes permitidos para bombillas halógenas son 1.500. No sé cuántos tienen estas bombillas, pero ya os aseguro que tienen más lúmenes que eso. Pero gracias a eso puedo ver en la carretera, cosa que antes no. Bueno, hubo algún comentario en el vídeo de las luces, en las que hice una comparación de cómo se veía de nítida la línea que provoca el faro con la luz. Y alguno me comentó que eso no era importante, que tal y que cual. Estuve buscando cómo funciona la máquina que utilizan para medirte las luces. Y esa máquina lo que es, es una lupa que te amplifica la línea para ver la línea que provoca el faro mucho mejor, al igual que si lo tuvieses en frente de una pared. La busqué por si se me pasaba algo, pero en realidad no es más. Es decir, que mientras esa línea la haga bien, para no deslumbrar, obviamente, pues no hay ningún problema. Por lo que no me dijeron nada y sinceramente doy las gracias porque si me hacen cambiar las zonas halógenas, vuelvo a insistir, no veo nada. En cuanto al vinilo, hay cosas ilegales que no puedes poner y os las voy a contar. Está prohibido o hay una ambigüedad ahí, pero lo que no se puede poner son dorsales con fondo blanco y el número encima, ya sea del color que sea. Luego, además, tampoco puedes poner, es ilegal, pegatinas exactas a los diseños de los coches. Es decir, por ejemplo, el típico logo de Martini con las rayas de Martini y que ponga Martini y con todas las pegatinas oficiales que tenga el coche en sí. Todo eso no se puede hacer. Gracias a mi colega, que me avisó a tiempo porque mi intención era poner el dorsal, no lo puse, así que me ahorro un disgusto porque si no me hubiesen hecho quitarlo. Iba encima del diseño del vinilo negro y rojo, así que seguramente me lo hubiese llevado. La única pegatina que se podría asemejar a algo de circuito sería la de Dunlop, pero el diseño de este coche no lleva esta pegatina originalmente, así que no hay ningún problema. Habréis podido ver en los cortos que he quitado una película transparente de aquí, de esta zona. Eso es el protector o el barniz, que le llamo yo, para echarle encima y que proteja el vinilo. Lo intenté echar aquí como zona de prueba para ver lo primero, que no se iniciesen cortes en los que el chorro a presión pueda causar algún tipo de problema o levantarlo. Entonces intenté hacer la película por encima y además para proteger la pintura del coche. Pero eso está diseñado precisamente para que lo eches encima del vinilo. Si lo echas encima de la carrocería no pega igual que el vinilo, el vinilo pega mucho más. Así que esta zona del roce, de entrar y salir del coche, se me acabó levantando. Así que lo que hice fue quitar toda esta zona, que es lo que había hecho de prueba. Y pues ya lo sabéis. Así que si lo queréis hacer, no lo hagáis. Yo lo que quería hacer era un tipo PPF, que es el transparente para proteger la pintura del coche. Pero con esto no vale. Si hay que hacer las cosas bien, hay que comprar el plástico transparente. Vale, subí otro corto lavando el coche. Lo lavé a mano porque me daba miedo llevarme con el chorro a presión el vinilo, que estaba recién puesto además. Porque lo acabé un día antes de irme a Valencia lo del AeroCrew y cuando volví, ya lo habéis visto, ya estaréis viendo cómo acabó el coche. Así que para lavarlo lo lavé a mano. Ya me habéis puesto un comentario en ese vídeo que no pasa nada por lavarlo con el chorro a presión. Pero aún así yo voy a estar, hasta que coja un poco de confianza, voy a estar lavando la mano. Que no tengo ningún problema y así yo me quedo más tranquilo. Y una vez que pierda el miedo, pues ya le meteré en la máquina a presión del centro a los extremos, para no levantar los bordes. Entonces, en cuanto al alerón, ya sabemos lo que tenemos que hacer, que es homologarlo si quiero llevar el del TRS encima. Lo haremos más adelante, pero hasta entonces tengo un plan y os lo voy a contar. Bueno, yo he caso de forzar la máquina y no ir con el coche de serie, pero sin homologar. Pero ya lo he hecho en el Megane y en dos ITVs no me han dicho nada. Y es esto. Y es que una extensión de alerón pegada, en principio no te dice nada. Una vez que tú taladras la carrocería para añadir cualquier cosa, es una reforma. Es palabras textuales, reforma de importancia, realizada sin anotación en la ITV. Que es lo que me pusieron como defecto grave. Y como estoy pudiendo ver, es una calificación grave. Así que la única autorización que tienes a utilizar en el coche es para ir a un taller autorizado para quitarlo. En mi caso, lo quité allí. Y es una extensión de alerón expresamente para este alerón, ¿vale? El de este modelo, el que se levanta, el retráctil. He estado viendo este tipo de extensiones en Maxton Design, pero la extensión de Maxton Design la pone encima del alerón del TTRS. Es decir, que es mucho más largo y más recto, ¿vale? Este, como podéis ver, tiene un poco de curvatura y es más corto. El único sitio donde lo he visto es en Aliexpress. Ya os digo que es el único sitio donde lo he visto. Ya lo tengo pedido. Me llega el 1 de julio o a finales de junio. Yo creo que va a llegar antes. Yo quiero pintar con un tip para que sea del mismo color y decorarlo con alguna cosa. Haré vídeo, por supuestísimo. Así que lo veremos juntos. Como habéis visto en los vídeos, se me quedó el agujero gris con los dos agujeros taladrados. Vosotros no lo sabéis, pero le puse silicona alrededor porque no acababa de sellar completamente en el alerón. Entonces, para evitar que se metiese humedad, agua, acabase oxidando los tornillos, etcétera, lo cubrí todo el exterior con silicona. Eso hizo que fuese mucho más difícil quitarlo, que es lo que habéis visto en el vídeo de que se despegaba, que era como un chicle. Eso es la silicona. Entonces, todo eso lo tuve que raspar para poder restaurarlo. El agujero de los tornillos no los he podido restaurar completamente, por eso le he puesto una tira de vinilo por encima negro, que es prácticamente el mismo color. Pero ya he visto muchos diseños que es negro mate el fondo, con tiras negras brillantes por encima y queda bastante bien. Así que eso es lo que he hecho aquí. ¿Por qué? Porque los tornillos sobresalen un poco, ¿vale? Eso lo tengo que limar, restaurarlo bien, echarle masilla, pero lo único que he hecho ha sido rellenarlos con un poco de silicona y dejarlos a ras. Pero se notan, por eso he puesto la tira de vinilo por encima. Esta línea la puse en rojo, pero el rojo que tengo no es el mismo rojo que este, ¿vale? Así que lo acabé quitando, puse un vinilo blanco por debajo porque es más grueso y luego puse el negro por encima. Y bueno, no se nota mucho, pero le da un toquecito. Pero aún así, como podéis ver, se siguen notando un poquito los agujeros, que como os digo, los restauraré bien a su debido tiempo. Cuando me llegue la extensión del alerón, esto lo tendré que quitar. Tendré que quitar seguramente, cortar aquí para que pegue bien, porque encima el vinilo este no sé si va a pegar bien. Así que cuando lo tenga, restauraré los agujeros y pondré bien la extensión del alerón. Bueno chicos, como siempre, espero que hayáis aprendido algo, espero que os haya gustado. Yo ya más o menos sabía lo que me iban a decir, más o menos no sabía lo que me iban a decir, pero bueno, yo fui para que me lo dijesen y poder contaroslo en primera persona, que diéseis lo que me pasaba. Así que si lo queréis hacer, pues vosotros ya sabréis cómo lo tenéis que hacer. Quitarlo antes o no ponerlo o homologarlo directamente. Que al final van a ser unos cientos de euros si vais tranquilos, tanto en el ITV como por la carretera. Así que eso es todo por hoy, ha sido también un vídeo un poco de actualización. Y nada, te agradecería que te suscribieses, que le dices like, que me dejes un comentario que me ayuda muchísimo. Y nos vemos en los próximos vídeos. Chao. Chao. Chao.